¿Dónde estabas? Con mi mamá. Es jueves. Ay, no me mientas. ¿Por qué tienes apagadas las luces, Rubén? Ven para acá. ¿Dónde estabas? Estaba con mi mamá. No me mientas, te estoy diciendo. ¿Te acuerdas? Que te dije que era la última vez que llegabas tarde a la casa. No llores. No llores. Rubén, no. Cállate. Cállate. Ahora te tienes a las consecuencias. No, Rubén. No, Rubén. No, Rubén. ¡No, Rubén! ¡A la última vez que llegabas tarde a la casa! ¡A la última vez que llegabas tarde a la casa! ¡A la última vez que llegabas tarde a la casa! ¡A la última vez que llegabas tarde a la casa! ¡A la última vez que llegabas tarde a la casa! ¡A la última vez que llegabas tarde a la casa! ¡A la última vez que llegabas tarde a la casa! ¡A la última vez que llegabas tarde a la casa! ¡A la última vez que llegabas tarde a la casa! ¡A la última vez que llegabas tarde a la casa! ¡A la última vez que llegabas tarde a la casa! ¡A la última vez que llegabas tarde a la casa! ¡A la última vez que llegabas tarde a la casa! Gracias por ver el video.